Hola que tal, es un placer saludarle este jueves 4 de agosto del 2011, que bueno que está aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. Este día el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa ofreció una rueda de prensa para dar a conocer el resultado de su viaje y anunció que la empresa brasileña Braskem invertirá en la entidad 3.500 millones de dólares en el complejo Etileno 21 que se establecerá en el sur del estado que es la mayor inversión que hace aquí en México, siendo este el primer ingenio de etanol en el país con un campo de cultivo de caña de azúcar de 70.000 hectáreas, la cual operará a través del régimen de asociación con productores veracruzanos y anunció que las alianzas estratégicas con Odebrecht resolverán el problema de abastecimiento de agua potable en Jalapa, pues se construirá una infraestructura para la captación de líquido. El Ayuntamiento de Veracruz formalizó el compromiso con el Fideicomiso de Ahorro de Energía y en la segunda quincena del presente mes iniciará la colocación de 46.000 lámparas ahorradoras con doble propósito, optimizar el aprovechamiento de los avances tecnológicos, bajar monto de facturación en consumo, contribuir en favor de la calidad del ambiente y dotar a la población de mayor luminosidad en las calles, mencionó Carolina Gudiño Corro, alcaldesa de Veracruz. A lo largo de los dos años, con lo mismo que venimos pagando, o con lo que se paga lo que son las luminarias por parte del Ayuntamiento, con eso mismo se está generando todo el cambio de las luminarias que van a ser ahorradoras de energía, además en avenidas principales se va a utilizar inducción, como es lo que se encuentra en este momento colocado en el Boulevard Ávila Camacho, que es una luz más blanca, es ahorradora. Por el fuerte calor que se registra en la ciudad de Veracruz, el Ayuntamiento puede unarse el programa de construcción de domos en escuelas contemplado dentro del Plan Municipal de Desarrollo, donde se invertirá la cantidad de 20 millones de pesos, dijo el regidor con la Comisión de Educación, Guillermo Aguilera Aguirre, pero eso también tiene otra finalidad, que los niños hagan actividad física en las escuelas y combatir la obesidad. El coordinador de mantenimiento urbano del Ayuntamiento de Veracruz, Juan Fernando López Ochoa, aseguró que está trabajando con dos cuadrillas de 22 elementos cada uno para reparar los baches que hay en las principales calles de Veracruz, provocados por la temporada de lluvias. Son turnos de hasta 24 horas para atender de manera inmediata la demanda de la ciudadanía. El programa de bacheo era de 8 millones inicialmente, implementamos precisamente nada más ahorita la compra y la mezcla en frío, que era la única que teníamos, fue el programa de la alcaldesa, pues obviamente contó el apoyo ahí al área para este pedimento del material y nos lo hizo comprar y llegar precisamente antes de la temporada de lluvia. El administrador del Aeropuerto Internacional, Heriberto Jara Corona, Alejandro Pantoja López, reportó un incremento del 20% en el movimiento de pasajeros con motivo del periodo vacacional de verano. Normalmente dijo es del 10%, pero este año estuvo muy arriba de las expectativas que tenían. En cantidad de pasajeros se está moviendo de 13.000, pero se puede hablar de alrededor de 26.000 pasajeros que se lograron movilizar en estos meses de julio y agosto. Luego de la alerta sanitaria emitida en el Distrito Federal por el caso de sarampión registrado en una menor procedente de Francia, en la defensa internacional, Heriberto Jara Corona se ha reforzado la vigilancia sanitaria para detectar posibles cuadros febriles que puedan derivar en este padecimiento. Personal de la Jurisdicción Sanitaria Nº 8 llevaron a cabo la instalación de un módulo de vacunación gratuita contra el sarampión y rubiola a personas de 12 a 39 años de edad que lleguen a este aeropuerto de la ciudad de Veracruz. Este sábado el grupo Perrilandia Defensores del Derecho Animal realizará la primera campaña de adopción Salva una Vida, adopta un perro adulto que están resguardados en el Centro de Salud Animal, anunció Casandra Franco Castellanos, fundadora y presidenta de la asociación. Es nuestra primera campaña de este sábado, les vuelvo a repetir, esta campaña ya tiene ocho meses, grupo Perrilandia tiene la campaña Salva una Vida Adopta, donde llevamos a los perritos esterilizados, vacunados, desparasitados, recuperados de salud, ya que los rescatamos de malas condiciones, enfermos, atropellados, entonces con el apoyo de veterinarios nos echan la mano para que se recuperen y cuando están listos nos entregamos en adopción. Y en información nacional, coordinadores parlamentarios del PRI, PRD y PAN en el Senado reconocieron fallas e irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Cámara Alta, la cual se estrenó hace cuatro meses, por ello acordaron auditar al máximo los recursos usados para la construcción e incluso practicar una auditoría final. La discusión se generó a raíz de un punto de acuerdo que presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente, el Partido del Trabajo. Ayer le comentamos del juicio que se le sigue a Hosni Mubarak y sus hijos por cargos de complicidad con el asesinato de manifestantes. Este fue televisado y para los egipcios fue un momento sensacional. Muchos disfrutaron la humillación del hombre que gobernó con incuestionable poder durante 29 años, en los cuales los opositores fueron torturados. La corrupción era endémica, la pobreza generalizada y la vida política restringida. La bolsa mexicana de valores cayó hoy 3.37%, su mayor descenso desde febrero del 2009, reaccionando al nerviosismo que se vive en los mercados mundiales con la situación económica de Estados Unidos y la crisis de deuda en Europa. Esta variación significó 1.161.74 puntos menos respecto al nivel previo, con el que el índice de precios y cotizaciones se situó en 33.322.63 unidades, su menor nivel desde septiembre del año pasado. El mercado accionario mexicano fue arrastrado por el desplome de Wall Street, donde el Dow Jones cerró a 4.37% menos, mientras que el Nasdaq retrocedió 5.8%. El capitán de la selección mexicana sub-17, campeona del mundial de la categoría, Antonio Pollo Briseño, es pretendido por varios equipos en Europa, entre ellos el Real Madrid y Barcelona. De acuerdo con el portal del diario catalán Sport, la buena actuación que tuvo el defensa mexicano en el mundial le valió ser considerado una joya, por lo que suspiran varias escuadras que desean incorporarlo a su disciplina lo antes posible, pero el jugador dijo que su deseo es permanecer con el Atlas y consagrarse en primera división del fútbol mexicano. El día de ayer, Lupita Jones dio a conocer su versión sobre la destitución de Cintia de La Vega como Nuestra Belleza México 2010, la joven replicó las razones que Jones dio para retirarle el título, indisciplina y falta de compromiso. Según De La Vega, le retiraron el nombramiento porque no logró bajar de peso y que Jones la amenazó con decir otra versión de los hechos. Cintia afirma que recibió la primera llamada de atención en mayo al subir 3 kilos de peso, por lo cual le hicieron firmar bajo presión para disminuir su grasa corporal. Y mire usted, un grupo de científicos de la Universidad de Michigan ha desarrollado una nueva prueba de orina que detecta el riesgo de cáncer de próstata y que podría servir de indicador sobre la necesidad de practicar o no una biopsia. La prueba detecta una anomalía genética que se produce en 50% de los cánceres de próstata cuando se fusionan los genes TMPRSS2 y ERG. Sin embargo, como esa fusión solo aparece a la mitad de los casos, los investigadores optaron por incluir en la prueba otro marcador tumoral, el PCA3, una combinación que aseguraron aporta más datos para la detección del cáncer de próstata que la de cualquiera de estos marcadores individualmente. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Yo regreso hasta la próxima semana, me voy de descanso, pero mi compañera Alba Hernández lo mantendrá informado. Pásala bien. ¡Gracias!